Autoridades de Nuevo León catearon una casa en el municipio de Juárez, ubicada a 80 metros de donde fue localizado el cuerpo de la menor Ana Lisbeth Polina Ramírez, quien desapareció el domingo. Policías municipales resguardaron la vivienda marcada con el número 724, en la calle Vista de Águila Real, donde, según testigos, se hospedaba un hombre con características similares a la persona que aparece en el video con la menor de 8 años. Los vecinos de la colonia Vistas del Río indicaron que este hombre habitaba la casa desde el jueves y, tras la desaparición de la niña, no lo volvieron a ver. Además, denunciaron la falta de seguridad en la zona, que constantemente falta la luz debido a fallas en las luminarias, y que hay casas abandonadas en este sector. En tanto, las autoridades no han revelado información sobre las causas de la muerte de la menor.